Ya me queda un poco camino, aunque pueda parecer desafío, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya me queda un poco camino, aunque pueda parecer desafío, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Música No importa que te digan que me muero por creer contigo, es que no te has dado cuenta de lo que muchas veces no estás en conmigo. Música Ya no puedo acercarme ya tu boca, sin deserte de una manera loca. Música Música Ya me queda un poco camino, aunque pueda parecer desafío, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Música 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 Música